Si bien el COVID-19 tendrá consecuencias sociales y económicas, como desempleo, mayor fragilidad en las fianzas públicas, menor inversión privada, un incremento en el número de pobres y aumento en los enfrentamientos violentos entre cárteles del crimen organizado. La epidemia también tendrá consecuencias políticas, algunas de ellas ya presentes, pero que podrían agudizarse de acuerdo con integralía. El mayor efecto político que tendrá el COVID-19 se verá reflejado el 6 de junio del próximo año, cuando se realicen las elecciones intermedias de 2021 y se renueven la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y casi 2.000 ayuntamientos. En el estudio se recuerda que las experiencias anteriores han demostrado que el partido en el gobierno ha pagado un costo electoral en otras crisis, como la de 1995 que hizo que el PRI perdiera 61 escaños en la Cámara de Diputados en las intermedias de 1997 o la de 2008 que provocó que el PAN perdiera 63 escaños en el 2009.